Al encabezar la ceremonia de la Reforma Ley de Obras Públicas, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento a las instituciones de procuración de justicia por la detención de José Luis Abarca, quien fuera alcalde de Iguala, así como de su esposa, señalados como responsables de los actos en dicha ciudad. Ante la detención que es del dominio público de quien fuera presidente municipal de Iguala y de su esposa, quienes con apego a la ley son señalados como responsables de los hechos muy lamentables ocurridos en Guerrero, particularmente en el municipio de Iguala. Yo espero que esta detención contribuya de manera decisiva al esclarecimiento y a la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República. Confío en que estas detenciones contribuyan de manera decisiva en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República para dar con los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado. Notimex